¿Cómo es vivir en esta época del año en este barrio en San Carlos de Bariloche? En esta época muy complicado, con mucho frío, la perspectiva de la leña en plan calor que viene mojada y después, bueno, sobrevivirla como se puede, con algunas changas o el CAP que lo ayuda. Caballero, por lo que vemos, porque podemos ver en la calle del barrio, está ya nevado acá, nevado anoche, nevado antes de ayer, se hace difícil el acceso al barrio, ¿verdad? Sí, se hace muy difícil para entrar y para salir, y complicado también el frío, los hielos a la mañana, cuando tenemos que salir a hacer algún trámite, y bueno, y sobrevivirla. Hay que seguir. Y hay que seguirla luchando, porque si no, si lo quedamos en casa, lo morimos de frío o algo va a pasar. Muchas gracias. No, por favor, que tengan un buen día. Igualmente. Gracias, amigo.